Vamos con 3 noticias del Barcelona, la primera de mercado de fichajes. El Barça sabe que la próxima campaña contará con un equipo muy diferente al de hoy en día. Varios medios de comunicación han apuntado que Xavi Hernández tiene en sus planes hacer más de 11 movimientos en la plantilla, donde habrán salidas importantes y también incorporaciones que le darán otra cara al plantel. Josman Dembélé es uno de los jugadores que el Egerense desea conservar, pero su situación está más que complicada. Después de 5 temporadas en el Camp Nou, Dembos quedará libre en verano y todavía no ha dado respuesta a la última oferta de renovación que le ha hecho el club, por lo que su futuro continúa a la deriva. Es por ello que la dirección deportiva ha comenzado a evaluar a algunos candidatos para reemplazarle en caso de que se marche libre. El que más suma entero es Rafinha, del Leeds United. Deco de Sousa es su agente y las conversaciones para ficharle estarían más que avanzadas. Sin embargo, hay otros futbolistas subrayados en la lista. En base a una información desvelada este jueves por Cataluña Radio, tanto Mateo Alemani como Jordi Kripp han preguntado al Bayern Múnich por la situación de Serge Gnabry. Con 26 años, el alemán finaliza contrato en 2023 y estaría muy lejos de acercar posturas para ampliar su vínculo contractual. En Alemania no descartan su venta, más aún con las palabras difundidas por el diario La Equipe, que asegura que los germanos le han ofrecido cuatro temporadas y 18 millones de euros anuales a Dembélé para convencerle de aterrizar en el Allianz Arena. Esto no sería más que una toma y daca entre ambas instituciones, porque el Barcelona también estaría muy cerca de firmar a Robert Lewandowski, una de las estrellas históricas del conjunto moniquense. El polaco ya ha dejado claro que no continuará y los azulgranas se proyectan como el siguiente destino del 9. De momento parece que el culebrón entre teutones y catalanes continuará arropando a más de un jugador. Después de la victoria del Everton sobre el Crystal Palace, el Leaf se encuentra a un partido de perder la categoría. Si los de Jess Marsh terminan descendiendo, el valor de Rafinha se reduciría hasta los 25 millones, una cifra mucho más asequible que los 70 kilos en las que está atasado Gnabry por Transfermarkt. No obstante, su situación contractual favorece a los barcelonistas, ya que el Bayern deberá disminuir sus pretensiones si no quieren que se marche gratis el año que viene. Todo está sobre la mesa en un mercado que apunta a ser más que movido. Por tanto, esta es la opción con Gnabry. Más adelante hablaremos de otra opción en la Premier League de otro crack que ha pedido irse al Barcelona. Pero vamos a hablar ahora del futuro de Luc de Jong. El Barcelona planifica la 22-23 y hay jugadores en duda. Luc de Jong tendría que volver al Sánchez Pizjuán, pues su sesión expira en junio. El club catalán, eso sí, tiene la opción de comprárselo al Sevilla. Mundo Deportivo no descarta que así sea, ya que el atacante ha rendido y ha sido importante para Xavi esta temporada. En cualquier caso, el Barça debe cuadrar las cuentas antes de dar por sentado ningún movimiento. La delicada situación económica del club marcará los movimientos de la entidad este verano. Si el Barça no puede afrontar su campaña, el PSV estaría dispuesto a hacerlo. Asegura el medio neerlandés, Endovens Daglad, que el equipo en el que militó entre 2014 y 2019 lo quiere de vuelta. No especifica dicha fuente cuánto dinero estaría dispuesto a poner sobre la mesa el PSV, aunque sí subraya que el interés existe. Fue precisamente el Sevilla quien se lo compró al PSV, el conjunto neerlandés, hace tres años por unos 12,5 kilos. Ahora el proceso podría ser a la inversa. El Barça medita qué hacer. Tampoco se ha revelado por cuánto podría quedárselo la entidad azulgrana. Pero Mundo Deportivo afirma que la cantidad no sería demasiado elevada. Mientras, Luke de Jong tiene claro qué es lo que quiere. El Sevilla, prefiero quedarme en el Barça, sería fantástico, comentó hace apenas un mes. Vamos ahora a hablar de César Azpilicueta y su petición al Chelsea sobre el FC Barcelona. El FC Barcelona se ha marcado como objetivo principal del fichaje del defensa español del Chelsea, César Azpilicueta. Todo ello a pesar de que el conjunto inglés activó la cláusula de renovación hasta 2023 que existía en el contrato del futbolista español, que tras conocer el interés del equipo azulgrana, no estaría tan seguro de continuar jugando en Stamford Bridge. Azpilicueta, que ya sabe lo que es jugar en la liga tras vestir la camiseta del Osasuna en sus inicios como profesional, buscaría regresar a España para hacerlo ahora de la mano de un Barcelona que no tendría problema alguno en sentarse a negociar con el conjunto londinense una cifra de traspaso con la que poder hacerse de los servicios en propiedad del internacional español de 32 años, que ya ha puesto de su parte comunicando al cuadro que dirige Thomas Tuchel sus intenciones de cara a este mercado de fichajes. Desde Stamford Bridge entienden que los servicios prestados a lo largo de todos estos años por César Azpilicueta resultan ser un motivo más que suficiente para satisfacer su petición de jugar en el Barcelona la próxima temporada, teniendo por tanto el conjunto azulgrana vía libre para pisar el acelerador de forma definitiva y cerrar así la llegada del que sería uno de los grandes movimientos del conjunto culé en un mercado de fichajes que se avecina bastante agitado en las oficinas del Camp Nou, tanto en el apartado de llegadas como de salidas.